Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Existen interrogantes sobre si se dice la COVID, el COVID, la COVID, el COVID, se escribe con minúscula, se escribe en mayúscula. Aquí les tengo la explicación. La palabra COVID es un acrónimo, es decir, que está conformado por las iniciales de otras palabras. Es por esto que lo escribimos todo en mayúscula. Decimos COVID porque es una palabra aguda terminada en D. Si dijéramos COVID, deberíamos marcarle tilde en la O, pero la Real Academia adaptó esta palabra y no le marcó tilde. Por lo tanto, para los hispanohablantes debemos decir COVID. Esta palabra es de género ambiguo, es decir, que se puede decir el COVID o la COVID. Y el significado de la palabra COVID es síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.